Con autobuses secuestrados, normalistas encapuchados se hicieron sentir de nuevo en la capital michoacana, bloquearon vialidades y afectaron el tránsito vehicular del lado sur de la ciudad. La circulación de Calzada La Huerta se complicó cuando un gran número de estudiantes cerraron el paso de ambos sentidos a los automotores y atravesaron camiones de pasajeros frente a la plaza comercial. La autoridad tomó acciones inmediatas y se presentaron en el lugar con un grupo de antimotines encabezados por el secretario de Seguridad Pública, quien se acercó a dialogar con los estudiantes. Tras ver el operativo con granaderos y llegar a un acuerdo con las autoridades, los manifestantes levantaron el bloqueo en espera de una mesa de diálogo con los titulares de gobierno y educación.